El Ministerio de Minas y Energía adelanta un proceso de legalización minera en el departamento de Nariño. Los sectores que se intervienen son directamente relacionados con el conflicto armado y la presencia de la minería ilegal. Nuestro gobierno ha dicho una minería para la vida y para la paz, entonces desde esa mesa, desde ese intercambio estaremos contribuyendo para que la minería pueda contribuir mejor al fortalecimiento de los territorios, la prosperidad y no para la guerra. El ministro manifestó que están vigentes los compromisos con la pequeña minería para su legalización en los territorios, proceso que avanza satisfactoriamente en el departamento. Con la intención de garantizar una operación, la formalización de esos pequeños mineros, el acompañamiento y con esos distritos mineros garantizar que salgan de estos circuitos de ilegalidad y permitirles también un ejercicio en condiciones de prosperidad para que puedan ejercer la minería no solo formalmente sino también de forma segura. El Triángulo del Telembí tiene un acompañamiento especial, con acciones que buscan proteger el medio ambiente, también en la tributación para que las regalías se queden en Nariño y no se vayan a otras regiones del país o el continente. Tenemos mayores avances, venimos trabajando en la caracterización de los pequeños mineros y desarrollando toda una oferta institucional para garantizar que en ese territorio podamos diversificar la producción para que quienes ejercen la minería lo puedan hacer en condiciones legales y dignas y quienes quieren ejercer otras actividades tengan la posibilidad de diversificar sus actividades. La cartera de Minas y Energía enfatizó en el proyecto de transición energética que se desarrolla con Sedenar y otras entidades. Zonas como Territorios Indígenas y el Pacífico Sur se adelantan las primeras iniciativas. La transición energética ajusta en el país de entregar energía directamente a la gente y venimos trabajando en los proyectos de infraestructura y de generación para fortalecer la empresa y fortalecer la infraestructura eléctrica del país en un plan de transición para el departamento. Nosotros tenemos ya unos rubros de subsidios pero lo que vamos a desarrollar es un programa también para promover el biogás y promover otras soluciones de cocción en el país que permitan llevar también a la transición energética todas estas necesidades, especialmente cocina, el plan de sustitución de leña a través de sustitución también de tecnologías que nos permitan implementar la transición en los hogares. El Ministerio de Minas y Energía anunciará la entrega de beneficios para varias comunidades de Nariño. Determina acciones en la distribución de GLP y gas natural además de alivios con las nuevas comunidades energéticas del departamento.